Música Lo encontré en el puerto una noche y estés Cuando el viento paró sobre los veleros Su beso de plata dejó a traer Y en Fran y en Araida se juegan el título de ganador de este llama copla Solo vosotros con vuestras llamadas y con vuestros mensajes Podéis decidir quién merece ese honor Y un día su rosa Cayeron al suelo Con cuatro palabras No sé qué luchía Ese puede ser rapidinho Es que te da que decir Se cadra que va a ser animador de Louredo Si tale como es seguro que anima o cotarro Cala o puño e checará do revés Vienen con alegría, señor Tanto vienen con alegría, señor Vale, vale Muy bien Salvalas de ese profeta do holocausto Y de ese gobernador do mal que tengos por alcalde Exacto, por favor E non falo por mí Falo por boca do señor Él sabe moi ben Que en esta vila Hay moitas ovellas descarreiradas Que precisan un pastor Que en coño es ¿Y qué le pasa en el pie? Ah, no sé Debe ser que tengo la rodilla desgastada O deben ser los nervios O debe ser que los nervios me han desgastado la rodilla Siempre hay un motivo Por ejemplo, si me notas que estoy enfadada ahora Es porque acabo de recibir cartas amenazadoras ¿Son anónimas? No, firmadas ¿Firmadas por quién? Por Hacienda Seguint un riu de pedres d'aigua dolça A la falda d'una muntanya gegant Naix, una alqueria blanca De terra dibuixada Que enyora tindre mar Les persones tenim misèries Quan li has pujat la dosi Doble, caiem Se ha parado a pensar que Quizá lo que descubramos le haga daño Ens alcem Estem interesats De entrar amb les nostres terres en la cooperativa I ens assequem les llagrimes Espera continuar La alquería blanca La serie més seguida Y més estimada ¿Qué? ¿Qué polla pasa aquí? París, claro ¿Qué dice usted? París Cuya capital es París Sí ¿Qué? ¿Qué es París, la capital? Sí, sí, sí ¡No vamos, no vamos! Hay que trabajársela Empalmárnosla Pum, 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 pum ¿Puede uno currarse estas ganas de hacer el amor? Pum, 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 pum Está duro como una piedra Sola Solo Yo Me lo hago yo ¡No vamos, pum, 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 pum!